¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el jardín había una habitación Con llave de espada, que iremos luego, ¿vale? Lo que pasa es que quiero buscar dónde se ponía la cabeza Que seguramente donde la cabeza Que creo que me acuerdo más o menos Donde la cabeza seguramente consigamos alguna llave O algo así Quizá la llave de bastos, que es la última que nos queda Y eso estaba en la otra zona del... De la academia, ¿vale? Que está por aquí arriba El jardín está para la derecha Que también vamos a ir Pero primero voy a ir aquí Aquí arriba no hay nada, ¿vale? Empiezo a prenderme el mapa de memoria Por simple repetición Y simple backtracking Pero insisto, ¿vale? A riesgo de ser pesado Un juego como este debería tener un mapa ¿Qué hace este tío aquí? Está como brillante esto, ¿no? No Vale, por aquí estaba la cabeza esa O sea, lo de la... Joder, pero tío Pues nada, me tomo un tónico, tío Me han reventado Pero... ¡Jope! Pero estos enemigos son nuevos No estaban aquí antes Han respawneado Imagino que habrán respawneado por... Por haber progresado en el juego De alguna forma, ¿no? Matando al boss y demás Puede ser, ¿se me escucha bien? Vale, por aquí tiene que estar Sé que lo del caballo estaba Moviendo una estantería, ¿verdad? Movías una estantería, había una puerta Y creo que ahí dentro estaba Lo del caballo Que había una chica llorando Creo Porque honestamente Me acuerdo de las cosas Mira, sala de espadas Perfecto Vale Vamos a utilizar la escopeta A ver qué tal Vale Vale, la escopeta La escopeta hace daño, ¿eh? Uy, va Ah, es una muñeca, coño Es un extintor ¡Uh! Para apagar el fuego Ah, vacío ¿Es una puerta? Ahora está abierta Vale Página de diario Munición de pistola Vale Me siento fenomenal El profesor Arturo y Eloisa Me están ayudando a mejorar sin cesar Y las chicas No solo hablan abiertamente conmigo Sino que reconocen el valor De mis interpretaciones Todo comienza a ir bien Además, Patricio y yo Hemos intimado mucho Por ahora solo como amigos Aunque creo que ambos Sentimos algo uno por el otro Él no proviene de clase alta Como las demás Aunque su familia no es tan pobre Como la mía Quizás esa es la razón Por la que él Oye, qué sé yo Debo vivir el momento Y no pensar tanto También he notado Que a Graciela no le agrada Que Patricio y yo Nos hayamos acercado tanto ¿Quién habría adivinado Que mi relación con Patricio Era la única forma De que Graciela Se interese por mí? Aunque a mí me pareció Ver como ella me dedicaba Una pequeña sonrisa En la distancia Y lo que quiera que pasara Por su cabeza Tan solo puedo imaginarlo Los tablones de madera Bloquean la puerta Confirmé Se impiden el paso No tengo nada Para abrirlo, ¿no? Pégale con la cabeza De unicornio Figurilla No veo nada especial Espérate ¿Esta puerta A dónde lleva? Vale, el extintor Joder, pero Hermano Es que han aparecido Un montón de enemigos Atacan muy rápido, eh Atacan muy rápido, tío Mamma mía Qué palicia me han dado Parece que sí Que a medida que vas Consiguiendo objetos nuevos El juego va poniendo Enemigos nuevos En la zona, ¿sabes? Bastos Vale Guardado Porque me están Abriendo la cabeza Oye, cuando se me Como Cuando se me acaben Los objetos curativos ¿Cómo hago, tío? O sea, cuando me quedé Sin botiquines y demás ¿Cómo puedo luchar? Me voy a la verga, ¿no? Vale, esto es el principio Aquí está el puzzle No encuentro Lo del caballo, eh No encuentro No encuentro lo del caballo ¿Dónde estaba Esa habitación O sea, ya he explorado Todo esto Esto es el comedor Bueno, está cerrado Supongo que lo abriremos Con el comedor Por ahí ya fui ¿Hay ninguna salida Extra por aquí? No Estoy un poquito perdido, eh No os voy a engañar ¿Dónde rellenaré El extintor? ¿Dónde y cómo? Oye, estoy un poquito perdido, eh Estoy un poquito perdido Por aquí vine Ah, por aquí Eso ya lo hice Ese puzzle ya lo hice también, ¿verdad? O sea, me refiero No hay nada más ahí Aquí no queda nada más Bueno, está hecho A ver, tengo ya de espadas Y cabeza de unicornio Y necesito rellenar el extintor Que me imagino que es donde el jardín, ¿vale? Eso lo puedo abrir luego Vamos por este lado Por ahí no hay nada Aquí está el cambio de mapa Bastante sutil Este es el teatro Y esto es el jardín, ¿vale? Ahí arriba está una puerta también de espada Pero es que quiero encontrar primero Dónde poner la cabeza de caballo Porque es que no me acuerdo Y volvemos a esta zona, ¿sabes? ¿Será alguna entrada por aquí abajo? A ver Espérate Vamos a explorar todo el ala este Había una habitación, tío Donde movías una estantería Y estaba una puerta Y en esa puerta estaba Lo de la cabeza de unicornio Que había una niña llorando, ¿sabes? Se escuchaba de fondo una niña llorando Aquí es esto Pero aquí tampoco puedo hacer nada Me falta un retrato Vale, ahora voy por ahí ¿Esto es un punto de guardado? Vale Aquí es donde hay la tele Y ya, ¿no? ¿Aquí entré? Vale, sí Aquí estaba el boss Vale, bajamos a la planta de abajo Joder Aquí nada Aquí está la tía colgada Esta Esto es puerta de bastos A ver aquí Aquí nada Aquí está en el puzzle Esta está hecha ya Ah, mira Aquí estaba Esto es lo que estaba buscando, macho Vale Esto es lo que estaba buscando El pirariz Hostias Casi me la lían Coño Oye, chaval No llores Se supone que los chicos de tu edad Saben maldecir y pelear todo el día ¿No lo sabes? Dios, se me había metido él con el ojo No estaba llorando Claro, en cualquier caso Tus amigos andan dando vueltas Por ahí Buscándote Están preocupados ¿En serio? ¿Tú también has venido a rescatarme? Lo cierto es que no Solo pasar por aquí me pareció Escuchar el llanto de un bebé Así que No estaba llorando Vale, vale Habrá sido un monstruo llorando En fin Tú debes ser ¿Qué nombre mencionó Dino antes? Giuseppe Testa Aunque mis amigos me llaman Pepe Aun sabiendo que no me gusta mucho Oye, no es para tanto Todos mis amigos me llaman Guapa A pesar de que bastaría con decirme Divina de la muerte Soy Silvia Futura modelo y actriz de renombre Y a partir de ahora También seré tu gurú Escúchame, ¿vale? Sal de esta habitación Corra a través de la siguiente La del unicornio Y llegarás a mi almacén de atrezo No te asustes si ves ¿Tengo que ir solo? ¿No vienes conmigo? Mire, señor Testa Tengo cosas que hacer Puedes quedarte aquí si quieres Ya sé que no tienes ningún miedo Y que no necesitas Que te cambien los pañales Y nada de eso Así que Vale, de acuerdo Correré en la habitación No sé qué Espíritu de lucha Sin miedo La actitud Bla, bla Cuando salgas del almacén de atrezo Desembocarás en un largo pasillo Gira a la derecha Corriéndote como puedas Y atraviesa la puerta al final A suerte de abrir la puerta Antes de atravesarla Lo sé No soy un crío Llegarás al recibidor principal De la academia Que por ahora parece un lugar seguro ¿Lo has comprendido? Creo que sí Pues maravilloso Tengo Fentis Agal Que un día Más vale que pisa correr O te voy a Me voy a dios No aguanto el humor De este juego, tío Te lo juro que no lo aguanto Mira el retrato Retrato de un artista ¡Tus muertos pisaos! 10 balas para matarlas ¿Sabes? Vale, esto es lo que yo quería El retrato del artista Ahora hay que buscar Donde se ponía el retrato No me acuerdo Tío Tío, este juego sería tan sencillo Con un puto mapa Perdón Perdón Mira el piso de arriba ¿Puede ser? Me suena que era el piso de arriba Aquí, de hecho ¿No? Vale Un bicho Todo comenzó en la juventud Ahora algunos botones Se han activado Bajo la pintura Todo comenzó en la juventud O sea, que tengo que empezar De atrás para adelante O sea, el artista 1848 72 79 81 99 O los más jóvenes Los que han nacido antes no Sino los más jóvenes O sea, de más joven a más viejo Vale, esto es complicado Entonces, ¿no? Vale Del 99 al 36 Estos son 38 años Del 72 al 7 Son 28 35 35 38 Tío, necesito apuntarlo De alguna manera 35 y 38 Del 48 al 67 Son 43 Perdón 39, ¿no? 39 35 35, 38, 39 35, 38, 39 19, 18, 37 35, 38, 39, 37 35, 38, 39, 37 35, 38, 39, 37 ¿Y este? Son 21 Y 15, 36 35, 38, 39, 37 Y 36 36, 37, 39, 38 36, 37, 39, 38 35 36 37, 37, 38, 39 Vale Eh, he escuchado un mecanismo Soltarse en algún lugar De esta habitación ¿Aquí puede ser? Fusibles Vale, los fusibles Son para Para el jardín Seguro ¡Coño! Ok Tenemos fusibles Y la llave Y el extintor Tengo que ir al jardín Lo que no sé si aún me queden llaves De Puertas de espadas Tío Bueno, ya lo averiguaremos Mira El chiquillo aquí ¿Qué pasa? Que los voy a ir reuniendo En esta habitación Vale Voy a ir a este lado De De esto A ver si hay alguna puerta De espada Por aquí Bastos Aquí Esto ya lo hicimos ¿Aquí había algo? En principio, ¿no? Aquí tampoco Espérate Liadita Vale Esta parte de aquí Y luego nos vamos al jardín ¿Vale? Esto es bastos ¿No? Sí Claro Aquí no puedo utilizar El cinto pues está vacío Eso es para salir Puerta de bastos En esta que había Vale Lo de la cinta Ok Nos faltan diapositivas Para poder crear el código Y seguro que con el código Podemos abrir el piano O hacer el puzzle del piano Que creo que está aquí ¿No? Sí, aquí está el puzzle del piano Que seguramente Lo que refleja La diapositiva Es la partitura Del piano Seguro O me da a mí Vale Nos vamos ¿El jardín estaba aquí O estaba arriba? No, estaba por arriba Qué lío, ¿eh? De juego Tan fácil como era poner Un mapa En el select Espera Esto era un laberinto Pero no había nada más Por la derecha No, ¿verdad? No, no había nada Por la derecha Estaba esta puerta Ah, mira Punto guardado Aquí Y aquí había una llave Espérate A ver si había algo más Aquí cogíamos una llave ¿No? Como lo estoy inventando Aquí está la pintura Aquí está la puerta de espada ¿Será la última? Sí, a esa apareció la llave Era la última puerta de espadas Perfecto Ya ni más puertas de espadas Tus muertos Quizás Vale Vale, es de pistona Vale, gracias No se abre Parece tener un sirro electrónico Pero veo que la corriente No llega hasta el área Eso es con los fusibles Menos mal que ya los tenemos Joder Te lo juro Que el combate cuerpo a cuerpo De este juego Me tiltea Mira, un tónico Gracias Cosas inservibles Una estatuilla Figurilla Lo mismo, ¿no? Vale Cierro electrónico Vale Es de escopeta Aquí hay una puerta Y aquí hay otra ¿En serio, tío? ¿Se me forma en los pies? Por favor, ¿puedes romper esto? Vale Vale, gracias Muy amable No veo la babosa Es que comprenderéis Que no quiero gastar munición Con estos mierdas enemigos Un botiquín Gracias Me cago en Dios Me cago en Dios Botiquín Cartucho de escopeta Creo que es un generador de energía Pero está desactivado Supongo que suministra Corriente eléctrica A diferentes zonas De este complejo Le faltan algunos fusibles Listo, ¿no? Ah, quizás no he conectado bien Vale ¿Qué coño hay que hacer aquí? Vale Entiendo Hostias Qué lío Tienen todos que sumar La misma cantidad Esto suma 100 Sí, sí, sí 150 150 150 Están llamando No puedo ahora Uh, casi, ¿no? A ver ¿Qué me falta sumar? 150 ¿Y qué pasa? Ah, tiene que sumar 125 Me sobran 25 En algún lado, ¿no? Hostia Qué difícil, tío Esto es un puto lío Esto es como un sudoku, ¿no? Algo así Esto es como un puto sudoku, tío Aquí me faltan 25 No, aquí me faltan 50 Aquí me sobran 25 Si aquí me faltan 50 Aquí me sobran 25 Si hago esto No Me faltan 25, ¿no? No Aquí son Aquí tienen que ser 200 Entonces Así O sea, no hay otra Esto no puede moverse Entonces El problema está aquí, ¿no? ¿Cuánto falta aquí, tío? ¿Cuánto tiene que sumar esta fila? Es que yo creo que esto no puede moverse O sea, aquí tiene que estar esto 75, 75 y 50 Porque no hay otra forma de llegar, ¿no? Se sobrepasa Claro O sea, esto es Esta fila tiene que estar así O quizá Alternando aquí ¿No? Aquí tiene que dar 175 Si pongo 50 Una de estas tiene que ser 75 Vale ¿Y esta de cuánto tiene que ser, tío? ¿Esta de cuánto tiene que ser? Es que no sé de cuánto tiene que ser esta ¿De 100, quizá? Vale, de 100 ¿Y esta de arriba? ¿Esta de cuánto era, tío? Lo he hecho un poco al voleo, ¿eh? No os voy a engañar Lo he hecho un poco random Lo he hecho bastante al azar Vale, esto ha completado Queda la zona de la derecha Pero la zona de la derecha La voy a dejar ya para otro día ¿Vale, chicos? Me siento muy Jodido Voy a guardar la partida Vale, lo dejo por aquí Bastante guapo el episodio, realmente, ¿eh? O sea, queda eso del jardín Que supongo que igual ahí Igual ahí dentro está el cargador de... Del extintor El cargador del extintor O la llave de bastos ¿Vale? Porque el único objeto clave que tenemos Es el extintor O está el cargador de esto Para poder abrir la puerta Que está en llamas O una llave de bastos Para poder abrir todas las puertas De bastos O quizá la... Perdón La diapositiva Para poder resolver La partitura O quizá la cinta de vídeo Para poder ver la tele Y eso No sé, hay muchas cosas Todavía por resolver Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias! Chaito 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 Gracias por ver el video.